Vale, pues venga, vamos a arrancar, si te parece, ya con el tema de hoy, que es Angular y te voy a empezar por lo básico y lo más simple, que es qué es esto de Angular y para qué sirve y estas cosas. Cuéntanos un poquito esto. Vale, pues Angular básicamente es un framework para el desarrollo frontend, concretamente desarrollo de SPAs y bueno, explicando un poquito lo que son conceptos ya que hemos mencionado, por ejemplo, qué es un framework o qué es una SPA, yo creo que un framework en este caso define muy bien a Angular, porque dentro de lo que son las diferentes librerías de desarrollo de frontend, Angular concretamente debe ser, si no la más compleja, de las más complejas y por eso yo creo que se puede dominar framework, porque te ofrece una visión muy opinionated, muy dogmática, yo diría en español, sobre cómo se debería desarrollar con esta herramienta. Digamos que ellos ya te ofrecen gran parte de las herramientas que vas a necesitar a lo largo de tu desarrollo, herramientas desarrolladas por ellos con los que ya se puede contar con cierta estabilidad y cierta, digamos, cierta calidad en el desarrollo de dicha herramienta. Y luego SPAs, pues, porque, bueno, una SPA básicamente es una aplicación. Single-place application. Single-place application, exactamente, donde hay diferentes técnicas para que modifican este comportamiento, pero bueno, casi siempre lo que consiste es en que se carga la página, todo a la página, al principio de todo y a través del enrutado local, quiero decir, tú, por ejemplo, en una aplicación hace tiempo, lo que hacías era cuando cambiabas de URL, hacías un redireccionamiento, eso iba al servidor y el servidor te devolvía a la página. Aquí no, aquí tú cuando haces un redireccionamiento es el navegador el que se encarga de gestionar esa redirección y te carga, pues, en este caso, el template o, digamos, la página HTML a través de JavaScript que se corresponda con esa ruta. Vale, vamos, que tiene un sistema de routing integrado, vamos, porque todo es front-end y está todo en navegador, ¿no? Exactamente. Luego, obviamente, hay formas de gestionar esto, porque para eso también sirve, por ejemplo, lo que es el lazy loading, ¿no? Que en vez de cargar todo desde el principio, lo que haces es cargar solo lo que vas a visualizar en ese momento y luego vas pidiendo on demand según vas navegando. Y, nada, pues, yo creo que es un poquito donde podemos enfocar este framework. Por mencionar así cosillas del framework, básicamente, podemos decir que lo que te ofrece Angular es gestión de módulos y componentes. Entonces, aquí déjame hacer quizás un inciso, porque yo creo que es importante distinguir entre lo que es un componente tanto para Angular como para Vue, Vue o Vue, como para React. O sea, cuando estamos hablando de componentes en Angular no estamos hablando ni de custom elements ni de web components, ¿vale? Eso por ahora vamos a obviarlo y vamos a pensar en componentes solo cuando se trabaja con Angular. Entonces, Angular debe ofrecer gestión de componentes, gestión de módulos, tanto gestión de directivas como tuberías, ¿vale? Que para el que no tenga un contexto de lo que es esto, básicamente, tanto la directiva como la tubería aplican modificaciones sobre tu template y sobre los datos que vas a presentar. A mayores, por ejemplo, también te va a ofrecer Angular. Ya por defecto, cuando lo empiezas a usar enrutado, lo que es gestión de rutas, de lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, tú en el navegador, va a ser aquel que se encargue de gestionar ese enrutado. Pues Angular ya te ofrece, digamos, un grupper sobre las APIs de lo que es el navegador. A mayores sobre esas rutas, Angular te va a ofrecer lo que son las guardias. Quiero decir, es muy típico, por ejemplo, que tú en una aplicación quieras esconder ciertas rutas, según, por ejemplo, un rol de usuario, etcétera, ¿no? Pues eso también te lo da Angular. A mayores también te ofrece, pues, gestión de servicios. Tú, por ejemplo, si necesitas ya hacer llamadas al backend o necesitas hacer una inyección de dependencias, etcétera, eso una vez más también te lo gestiona Angular. Y luego, para mí, una de las cosas que, donde sobresale Angular, sobre todo, es en la gestión de los formularios. Para mí, Angular tiene una gestión de formularios muy superior al resto de frameworks o de librerías, etcétera. Muy interesante, muy buena. De hecho, conozco a varias personas que trabajan con Angular ya solo por la gestión de formularios. Si hay algún producto que se hace Angular, o sea, que se hace con Angular ya solo por esa gestión de formularios, porque la verdad es muy buena. Y, nada, yo creo que son los principales fundamentos de los que podemos hablar Angular. Luego, obviamente, podemos hablar de lo que es el entorno que lo va Angular, porque tú si usas Angular, puedes tener acceso, por ejemplo, a Ionic, que es una librería no del equipo de Angular, pero es una librería que, por ejemplo, te permite crear aplicaciones móviles a través de tu código de Angular con pequeñas modificaciones, etcétera. Y yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta también. Entonces, bueno, digamos que Angular en sí es un framework ya potente, pero que a mayores te ofrece un acceso a otras herramientas bastante interesantes. De acuerdo. Y, bueno, vamos a ver. Bueno, aparte, una cosa que no has dicho, pero que creo que es bastante importante, es que es gratuito y de código abierto. Aunque, bueno, esto hoy en día ya no parece una novedad, pero, bueno, creo que es importante. Bueno, a ver, es importante mencionarlo porque no olvidemos, además, José, que no sé cuándo fue, quizás hace dos o tres años, que hubo un problema enorme. Con React. Se fue en noviembre del 19, me parece, o del 18, no estoy seguro. No me acuerdo. Del 18. Pero creo que es del 18, que fue el terror, que de repente React hizo boom. Sí, sí, sí. Sí, luego hablaremos de React también, pero no sé. Bueno, por si quieres dar un poco de contexto, ¿no? Básicamente cambiaron de una licencia, creo que fue MIT, si no me equivoco. Que básicamente la licencia MIT... Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, exactamente. Este código, obviamente, lo vamos a mantener nosotros, pero luego tú puedes, digamos, clonarlo y hacer tú tus propias cosas. Pues básicamente cambiaron ese MIT a un OpenGL, o no recuerdo exactamente qué certificación de Apache, donde, bueno, pues no eran tan liberales al final. ¡Suscríbete al canal!